Nos acabas de dar al presentarte aquí en el Fronton México, ¿cómo te sentiste en esta batalla ante el relámpago? Pues muy bien, primero que nada, soy un ser humano, estaba lleno de nervios, pero a la vez muy contento, porque es lo que se estaba buscando. Pues otro estilo de lucha, en el cual hay que trabajar mucho y acumplarse, pero pues podemos hacerlo, porque para el debut no estuvo tan mal, pero podría haber salido mejor. Oye Astral, pues te presentas con Gladiators, una empresa que tiene asociación con otras que, ¿eso quiere decir que ya no estás en el consejo? Sí, claro que sí, yo salí bien de esa empresa, de verdad que agradezco las pocas oportunidades que se me brindaron, pero como Astral se sentía estancado, y pues ya lo había dicho un compañero una vez en una entrevista, da tristeza que pase gente que pues no ha picado piedra. Yo ya hace 10 años me avalan, me avalaron en la empresa, dos con los de tamaño estándar, pero nunca se me dio una oportunidad, y pues bueno, si me la oportunidad no te la dan, pues hay que irla a buscar. Como dices, hoy viniste con el pie derecho en este torneo, ¿Astral para qué está en esta nueva presentación? ¿Está en la venta para subirlo? Sí, como lo vuelvo a repetir, tengo que prepararme más, es otro estilo de lucha, la verdad, mi respeto es para cada uno, no puedo decir que fue suerte, le di un amarre a relámpago, y pues bueno, salimos con la victoria, pero hay mucho que trabajar, y eso es lo que Astral está buscando, ¿por qué? Porque siento que en el otro lado donde estaba, ya no había estancado hasta luchísticamente, ahorita en el físico, a lo mejor mucha gente pues sí se descuidó, la verdad, pues no me daba ya ánimos, como para invertirle, aparte el dinero, pero ahorita nos vamos a preparar, porque también vienen con cursos de físico. ¿Pues que no son nuevas imágenes? Gracias.